El Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Catpi, a través del proyecto Revitalización Cultural Tradiciones para el Mañana, llevaron a cabo un intercambio de experiencia entre portadores culturales y gastronómicos. La actividad hoy es un intercambio de experiencia entre portadores culturales, gestores culturales, instructores de gastronomía, danza y teatro. Ellos están aquí reunidos para intercambiar esas experiencias que ellos continuamente aquí en el municipio de Bilby han aportado hacia la revitalización cultural del municipio. Los portadores culturales recalcaron la importancia de estos encuentros, ya que es un momento para intercambiar diferentes opiniones para el rescate de la gastronomía y cultural indígena. Esta es una buena oportunidad para mantener, para identificar, para fortalecer nuestra cultura porque nos damos cuenta de que hay muchas cosas perdidas y vuelvo a repetir que muchas personas piensan que cultura es solo cantar y bailar y no es eso. Cultura tiene una gran cantidad de cosas que los pueblos hacen. La cultura es todo lo que el ser humano viene realizando de acuerdo a su forma de vida. Este proyecto es muy importante porque ahora los niños no conocen cuál es la importancia de nuestra comida. Soy mezquita, orgullosamente por supuesto mezquita y ahora los niños ya no saben cuál es la comida de la mezquita y ahora ya no usa. Entonces este proyecto es muy importante porque ahora se da a conocer cuál es la comida que nosotros las mezquitas debemos de comer y usar. Y ahora los niños no saben, por ejemplo la importancia de guabul no saben, la importancia de pescado no saben, cada comida tiene su importancia y por supuesto vitamina y eso no saben. Entonces es muy importante este proyecto que está dando a conocer la importancia de cada comida. Nosotros para poder vivir e identificarnos como comunidad, como etnia mezquita, tenemos nuestra cultura y nuestra costumbre, sí, pero estamos perdiendo nuestra gastronomía que es bien saludable. Ahorita si vamos aclarando la situación de tomar un pescado, una sopa de pescado, de ir a comer una carne de res. Seguidamente se llevó a cabo la conmemoración a Miss Judith Kane. Casa Museo realizó una exposición de cuadros elaborados por ella misma. Estuvimos compartiendo obras de arte emblemática de Judith Kane que reflejaran su estilo pictórico y también los distintos momentos que tuvo su arte y los distintos momentos y lugares donde vivió.